Un amigazo, que hace muchos años que andamos juntos, gracias a Dios. Sí, es esos amores que desde que nos vimos hicimos pareja. ¿Se acuerda la primera vez que vino a casa? Que estábamos los tres y dijo, vamos a ver si podemos ser pareja. Así fue realmente el día que nos conocimos. Más allá de conocernos de otras maneras, por chat, cuando le mangué una partitura. Y bueno, fuimos pareja, alumna, profe, hasta que me echó. No podía el hombre sacarse de encima la mina esta. Bueno, después se dio convivencia, poder cantar algunos temas de su autoría. Y después vino esto, y siempre estuvo al lado, y siempre estuvo... Cada vez que levanté el teléfono le dije, vení a escuchar algo, por favor, no me gusta, o dame tu opinión. Siempre estuvo, siempre estuvo, siempre estuvo. ¡Carlos Rossi! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! No me pises el cable. Ya fueron todos, ¿verdad? Sí. ¡Buenos días a todos! Le pido, por favor, que hablemos eso de que fuimos pareja, de que estuvimos los tres. Bueno, pero acá hay algunas personas que han sido alumnas tuyas. Y esa es una frase tuya, vamos a ver si podemos ser pareja. Sí, para ver si lo que usted tiene... Claro, y lo que usted puede dar, se puede dar. Yo no canto más la balada para un loco, porque el loco, loco, no el loco, loco. Está. O sea que maridos tranquilos. Digo, es un honor, es un orgullo, una vez más tu invitación, la de Héctor, porque a nosotros nos une la misma pasión, que es nuestra música, que son nuestros opositores, nuestros autores, y fundamentalmente nuestro futuro. Están viniendo artistas muy importantes que van a ocupar estos lugares, que no sé si lo ocupamos bien nosotros, pero sí lo hacemos con mucho amor. Como hicimos con mucho amor alguna vez, atrevernos a escribir cosas, y con mucho amor recibir el consentimiento de artistas como Laura, que cuando escuchó Sembrano Pilonga, se le ocurrió que podíamos hacer pareja cantando. Y al final se lo va a dar. ¡Tanto pareja, tanto pareja! No, por favor, pobreca. Llego que anoche me lo querían echar al tacho de la basura. ¿A quién? ¡Ah, sí! No me digas. No me decían, encharme. Me decían, no, pero si no puedes dormir, te irá al tacho de la basura. No, pobrecito que trabajó como un esclavo, decía yo. Voy a decir, le voy a agradecerle que no... No, 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 no tiene nada que ver. Estábamos desvelados nada más. Aparte el futuro lo tenemos acá atrás. El futuro está en estos músicos. Eres dos genios. Sí, realmente, sí. ¿Tengo el futuro atrás? ¿Qué significa? No me da. A ver, tengo el futuro atrás. La verdad, miro todas las caras y tienen todos unas caras de chanchos. Todos. No hay uno que no haya hecho gestitos así. Y no leas la mente, te sugeriría. No. Lo vas a lamentar, decía yo. Mejor, mejor, mejor que no. Mejor que no. ¿Cuál? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar. ¿Vamos a sembrar una milonga? Vamos. Me llamo como me llamo y es mi profesión el canto. No hay más que yo le decir tanto, pero me siento orgullosa. El señor tan borroso puso en mis cuerdas vocales emociones arraudales. Que son una llave cierta, llave que abre la puerta a sus aplausos cordiales. ¡Eso! ¡Abría, eh! ¡Abría, seguirá, eh! Cada noche, cada rato, malos ponemos a amistad. Cantando de la verdad y manteniendo encendida la llama. Que siempre vivan sus primeras amores. Y desplegaron los autores, digo, músicos, poetas. No pelando a jugarreta. Porque puedo enseñar a todo lo que le. Hoy es tiempo de festejos. Suenamos todas las voces. Que la esperanza sea un goce. Aplaudamos a la vida. Ya no hay luces escondidas. Se encienden los corazones. Las sombras, las decepciones. Ya son cosas del pasado. Hagamos la pena a un lado. Y lloremos emociones. ¡Vengan, entra, eh! ¡Vengan, entra! Si se acercan a terminar sin los recursos de siempre. Pues basta con que se siembre semillas de buen linaje. Que le mandemos floraje y ser gente como un tino. Es decir, un argentino con respeto y humildad que pregone la verdad. Para anunciar su destino. Me llamo Laura Pereira. Yo me llamo Carlos. Nuestra profesión. ¡El gallo! ¡Gracias! ¡Gracias!